Damos comienzo al plenario de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y Presupuestos y Hacienda para tratar el tema de la convocatoria integrado por el proyecto de ley de venido de la revisión de Cámara de Diputados registrado bajo el número CD724 sobre movilidad previsional y de la seguridad social. El proyecto de ley también del senador Martín Lustó y de la senadora Talia Ferri registrado bajo el número S215-24 que modifican la fórmula de cálculo de las remuneraciones. Y el proyecto del senador nacional Martín Lustó registrado bajo el número 465-24 que modifica el cálculo de las remuneraciones. Hemos recibido una comunicación de la presidencia que será leída por secretaria. DPP 40 del 24, en su artículo primero dice desígnese al senador Ricardo Darío Cueyder en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en reemplazo del senador Carlos Mauricio Espínola. Tiene fecha 3 de julio de 2024, hay una firma. Y DPP 41 del 24, que en su artículo primero dice desígnese a las señoras y señores senadores que se mencionan a continuación para integrar la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Recalde Mariano, Mayans, José Miguel Ángel, Ditulio, Juliana, Ben Susanne, Daniel Pablo, González, María Teresa, Le Wandowski, Marcelo Néstor y Parrilli, Oscar Isidro. Tiene fecha 3 de julio de 2024, hay una firma. Estamos cumpliendo con el quórum establecido en el artículo 100 del reglamento. Le voy a dar la palabra, señor presidente, de la Comisión de Presupuestos.